A ella le crecieron alas Elevó su vuelo Se llevó el amor A mí Una lanza al pecho La calle mojada Sin sol me quedé Amante, gaviota, querida De noches enteras Devuelve en el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota, querida De altura soñada Suéltame la cita Que no te hice nada Solo que te amé A ella Le alcanzó un recuerdo De tu voz su andar Y se echó a volar A mí La oscura maría Quebró mi esperanza Que puedo hacer Me quedé sin fe Amante, gaviota, querida De noches enteras Divuelve en el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota, querida De altura soñada Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé Amante, gaviota, querida Por encima de los celos Que sembraron en mi alma Nuestro amor se abre camino Por encima de la duda De la intriga del recelo Se impondrá nuestro destino Y no habrá quien nos separe Cuando acabe este calvario Que enfrentamos corazón Que envenenen cuando quiera Que calumnie a su antojo Que aún nos queda Tanto amor Y este amor que pasó El desierto infernal Donde habitan los celos Este amor que trepó Y vivió entre sus cielos Volverá a resurgir otra vez Con más fuerza si cabe que ayer Se formó en el dolor Se formó en el dolor Y esta clase de amor Nunca tiene final No se deja acabar Volverá a resurgir otra vez Volverá a resurgir otra vez No se deja acabar Por encima de la envidia Del acoso de la gente Nuestro amor se abre camino Por encima de sospechas De malicias y rencores Se impondrá nuestro destino Y no habrá quien nos separe Cuando acabe este calvario Que enfrentamos corazón Que envenenen cuando quiera Que calumnie a su antojo Y aún nos queda Tanto amor Este amor que pasó El desierto infernal Donde habitan los celos Este amor que trepó A un helado glaciar Y vivió entre sus cielos Volverá a resurgir otra vez Con más fuerza si cabe que ayer Se formó en el dolor Y esta clase de amor Nunca tiene final No se deja acabar Este amor que pasó El desierto infernal Y me diste habitan los celos Este amor que te doy A un helado glaciar Y me diste habitan los celos Esta clase de amor Este amor que pasó El desierto infernal Y me diste habitan los celos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Otra vez Yo soy así Yo soy así Otra vez Yo soy así Y mis amores importantes Y mis amores Y mis amores importantes Han sido siempre contantes Nunca sabré Si aquel video Yo soy así Yo soy así Tan solo sé 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 Yo soy así Yo soy así Tan solo En el rumor del agua En la queja del viento Y en la queja del agua Y en la queja del agua Y en el agua que amanece al despertar gozoso de la naturaleza, en el claro de luna de mis noches en vela y en la distancia yo te amo, te amo. 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 Abrazada tu pareja, tan feliz entre sus brazos, justo esa noche yo iba a hablarte de mi amor y mi rival al parecer se adelantó y tu alegría como Merida, allí nació el perdedor. Fue el muchacho aquel, diez años después, para mi condena se casó contigo, te vi ante el altar, radiante y feliz, como un día soñara que fuera conmigo. Y ahora me cuentan los amigos que has vivido muchas penas, que tu unión quedó en fracaso y que te lames las heridas entregándote a tus hijos con el alma hecha pedazos. Yo por mi parte, yo por mi parte he seguido siendo fiel, aquel amor que nunca antes te confesé, porque aún te amo, aún te amo, como la primera vez. Y yo por mi parte, 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 yo por mi parte he seguido siendo fiel, como la primera vez. Esta es la crónica sincera de un viejo entallado amor. Esta es la crónica sincera de un viejo entallado amor. Esta es la crónica sincera de un viejo entallado amor. Esta es la crónica sincera de un viejo entallado amor. Deja que intente borrar tu decepción de mujer Justo en la recta final, dame otra noche de amor No es solo por vanidad, aunque le duele quedar tan malamente mi amor Me faltó imaginación y un poquito de maldad Me sobraba la pasión y las prisas por llegar Y en el arte del amor, la paciencia es tan vital Que lo eché todo a rodar, con mis prisas de chaval Dame otra noche de amor, deja que intente borrar Tu decepción de mujer, justo en la recta final Dame otra noche de amor, no es solo por vanidad Aunque me duele quedar, como que de anoche yo Tan malamente mi amor Dame otra noche de amor Amante, lejos de aquel lugar Al corazón amante, siento resucitar Vuelvo tu imagen vera, en mi memoria ver Como un temblor de estrellas muerto al amanecer Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de la muerte de ella Aunque de mí te alejes, lenguas de tierra ¡Gracias! 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 Se van mis manos como veleros bordando estrellas hasta perderse en cualquier reloj de tu piel morena Me gusta navegar en ti y perderme para adentro Me mata navegar en ti con pasión y sentimiento detrás del horizonte ir para adentro y el alentro buscando lo mejor de ti La pasión y el sentimiento me gusta navegar en ti Y perderme para adentro me mata navegar en ti Con pasión y sentimiento vos detrás del horizonte ir Para adentro me mata navegar en ti Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Los niños que hoy lanzan el balón y rompen y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle En medio de la calle Todos se van como siempre se van y tú Te quedas como siempre recordando su niñe tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle En medio de la calle Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Música Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Música 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 Casi, casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca Sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi, casi infiel Tu mujer Me tropieza la mirada Con el humo de un cigarro Que me dibuja tu cara Mientras te estoy recordando Y al pensar en la distancia Y en que estamos separados Cada momento que pasa Se me hace más amargo Cada día Me acuerdo más de ti Y te echo más de menos ¿Quién me lo iba a decir? Cada día Me acuerdo más de ti Desde que no te tengo No he vuelto a ser Quien fui Yo quisiera tener alas Para volar a tu lado Sorprenderte una mañana Y abandonarme en tus brazos Pero yo no tengo alas Solo soy de un ser humano Que vive echándote en falta Y que hoy te está llamando Cada día Cada día Me acuerdo más de ti Y te echo más de menos Que me lo iba a decir Cada día Me acuerdo más de ti Desde que no te tengo No he vuelto a ser Quien fui No he vuelto a ser No he vuelto a ser No he vuelto a ser La noche Tu luna Yo la arena Tu mar Yo la sombra De ti Tú el sol Yo tu amante Yo tu amante Más bien Y la ser De tu fuente De amor Y tú Y tú Y siempre tú Y yo de ti De ti De ti Solo de ti Y tú vivir 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 Y siempre vivir Y yo morir Y yo morir 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 Por ti La copa De vino Yo borracho Yo borracho Por ti Yo guitarra Y tú Mi canción Tu distancia Y yo Ya lo ves Siempre cerca de ti Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo de ti De ti De ti Solo de ti Y tú Vivir 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 Siempre vivir Y yo morir 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 Por ti Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo de ti De ti De ti Solo de ti Y tú Vivir 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 Siempre vivir Y yo morir 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 Por ti Morir Por ti Morir Por ti Morir Por ti Morir 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 Yo no sé qué sería si te perdiera No quiero ni pensarlo, vivir sin verte Nada sería lo mismo si no estuvieras Sin ese amor tan grande que tú me das Y no estoy de razones para quererte Y me sobran motivos para decir Eres todo de todo lo que quería Eres lo que soñaba mi piel sentir Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambies en un instante Amor de amores, amor amante Sin ti la vida no vale nada No es importante Y yo no sé qué sería si te perdiera No quiero ni pensarlo, vivir sin verte Nada sería lo mismo si no estuvieras Sin ese amor tan grande que tú me das Y no estoy de razones para quererte Y me sobran motivos para decir Eres todo de todo lo que quería Eres lo que soñaba mi piel sentir Amor de amores, amor amante Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambies en un instante Amor de amores, amor amante Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambies en un instante Amor de amores Amor de amores, amor amante 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 Sí, ya sé que no hay amor sin soledad Amor de amores, amor amante Que a veces las palabras se terminan Que quizás mañana Y miras de reojo hacia la calle Sí, 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 sí Te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una cariña que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. A tu regreso a casa, desde la misma puerta, pronunciarás su nombre y no hallarás respuesta. La buscarás confiado, tal vez de pieza en pieza, hasta encontrar su carta, sobre una mesa muerta. A tu regreso a tu regreso a casa, aún la querrás dispuesta, a complacer tu instinto, pero esa no es su meta. Se niega a ser la hembra, se niega a ser la hembra, que aguarda enamorada, a que regrese el amo, rompiendo madrugada. Tú sabes bien, cuánto te ama, no ofendas más su dignidad. Se cansarán, se cansarán, y cualquier mañana, a tu regreso ya no va a estar. A tu regreso a casa, desde la misma puerta, pronunciarás su nombre y no hallarás respuesta. La buscarás confiado, tal vez de pieza en pieza, hasta encontrar su carta, sobre una mesa muerta. A tu regreso a casa, aún la querrás dispuesta, a complacer tu instinto, pero esa no es su meta. Se niega a ser la hembra, que aguarda enamorada, a que regrese el amo, rompiendo madrugada. La buscarás confiado, tal vez de pieza en pieza, hasta encontrar su carta. Sobre una mesa muerta, a tu regreso a casa, a tu regreso a casa, desde la misma puerta, pronunciarás su nombre y no hallarás respuesta. La buscarás confiado, tal vez de pieza en pieza, hasta encontrar su carta. La buscarás confiado, tal vez de pieza en pieza, hasta encontrar su carta. La buscarás confiado, tal vez de pieza en pieza, hasta encontrar su carta. La buscarás confiado, tal vez de pieza en pieza, hasta encontrar su carta. Olvídame si puedes olvidarme, aunque será difícil borrar del corazón tantos momentos colmados de ternura. Tanta belleza, tantas noches de amor, tantos abrazos bajo la luna llena. Tantas palabras, dichas a media voz, y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, porque yo no podré. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú Un beso de amor, tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz. Y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes. Inténtalo otra vez, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, porque yo no podré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa que seguramente pasa, de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio, que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espina, que de vez en cuando gira y que me ha tocado a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra. Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él ¿Quién lo diría? Que se han dormido en el jardín las primaveras, pero no hay tiempo de pensar. Se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. Y en el espejo se preguntaba si en verdad era feliz y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra. Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él ¿Quién lo diría? Que se han dormido en el jardín las primaveras, pero no hay tiempo de pensar. Se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. No hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan las paredes. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. Gracias. 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 Saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito saber que me quieras. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito saber que me quieras. destino a tu encuentro es una idea genial es casi mi alimento reanudar momentos que mueron la eternidad en un don can de presión reanudar momentos que ahora no están pero esto tiene solución reserva la habitación 506 del princesa y que preparen champán de aquel que tú y yo sabemos y que a partir de las diez no haya nadie por ahí solamente el amor porque no hay nada más inmenso que dar lo que siempre se deseó porque una noche contigo porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios enredarnos nuevamente en esa cama que esperan como una entrega total justo después de la cena y poco a poco desnudarte y callar y jugar con la necesidad de devorarte y devorarme a rabiar hasta que gritemos y ya porque una noche contigo porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios hace que me sienta un Dios porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios porque una noche una noche contigo hace que me sienta un Dios 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 De repente, sin buscarte a mi vida solitaria, tú llegaste, tuve miedo, qué ironía, yo no quería enamorarme, me dijiste que me amabas, me rendí ante los besos que me dabas, era tarde, te quería, y era triste porque ya no te tenía. Agua de lluvia, me ilusionaste, y cuando estaba ilusionado, me evaporaste. Agua de lluvia, me enamoraste, y cuando estaba enamorado, me dejaste, sin importarte, evaporaste. De repente, sin buscarte a mi vida solitaria, tú llegaste, tuve miedo, qué ironía, yo no quería enamorarme, me dijiste que me amabas, me rendí ante los besos que me dabas, era tarde, te quería, y era triste porque ya no te tenía. Agua de lluvia, me ilusionaste, y cuando estaba ilusionado, me evaporaste. Agua de lluvia, me enamoraste, y cuando estaba enamorado, me dejaste, sin importarte, me evaporaste, y cuando estaba enamorado, me evaporaste, agua de lluvia. Agua de lluvia, me enamoraste. Corazón, corazón, deja de latir, corazón, corazón herido. ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido Si nadie te escucha, si ella se ha ido un corazón ¿De qué sirve latir como un automata? No tiene sentido Si a cambio de dar todo no recibes nada Si a cambio del amor recibes el olvido Si ser tan generoso no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si tu copa de amor se ha quedado vacía El corazón ¿De qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito El corazón ¿De qué sirve vivir? Corazón, corazón, nunca volverá Corazón, todo está perdido ¿De qué sirve llorar a ser un perdedor? No tiene sentido Si a cambio de entregarte no recibes nada Si te has quedado solo en esta noche fría Si toda tu ternura no sirve llorar a ser un perdedor Si toda tu ternura no sirvió de nada Corazón, ¿de qué sirve llorar a ser un perdedor? Corazón, corazón, déjate latir Corazón, corazón, déjate latir Corazón, corazón herido Corazón, corazón herido Me duelen los amores que se acaban, me duelen las promesas incumplidas, me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma, me duelen, me duelen los que viven, porque viven, y los que piden hoy para mañana, me duelen los que lloran un recuerdo, y los que por pasar la noche pagan, me duelen, me duelen, me duelen. Me duelen los que viven de su cuerpo, me duelen los que bajan la mirada, me duelen los poetas y los versos, que dejan en la pluma sus palabras, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen de los pobres la pobreza, me duelen del herido la venganza, me duelen del amor los desamores, y del hombre cansado la esperanza, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen. Te quiero, te quiero. Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío, nunca he querido de esta manera, como te ansío. Si me preguntan, por qué te quiero, contestaría, que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas, tú eres la mezcla de tantas cosas, que ambicionadas, tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento. Toda la vida, yo he de quererte, no me arrepiento, tú eres la llama, tú eres el verso que nos he escrito. Como decirte, que más que nada, te necesito, son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas, tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero. Pero no sabes cuánto te quiero. Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tul. Que los pétalos que lluevan sean blancos, y que estén blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas, mi amor. Y pondremos por testigo al mismo viento, de la más bella herejía que será ante todos, nuestra unión. Y deja de llorar, ante el que dirá, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jure sabres ante un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huellas sobre mi piel. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad, si sólo somos culpables de amar y amar, sólo de amar y amar. Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tul. Que los pétalos que lluevan sean blancos, y que estén blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas, mi amor. Y pondremos por testigo al mismo viento, de la más bella herejía que será ante todos, nuestra unión. Y deja de llorar ante el que dirá, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jure sabres ante un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huellas sobre mi piel. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad, si sólo somos culpables de amar y amar, sólo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad, si sólo somos culpables de amar y amar, sólo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad, si sólo somos culpables de amar y amar. La casa que tú y yo ayer construimos, Llenándola de amor por los rincones, haciendo besos nuestras discusiones, contando los minutos siempre fijos, Sembrando la semilla de los hijos. Aquello que un día fue presente, y el verbo amar los dos, lo conjugamos. Ahora hemos de hacerlo en el pasado. Ni siquiera la semilla que cuidamos, hará que un día nos demos la mano. Sembrando la semilla de mar. Ven, quédate conmigo, pues si te vas sin no volverás. Sé siempre mi compañero, pero por favor. No te perdono al destino si te vas, ven quédate conmigo, haz el tiempo como él, no volverás, ven por favor, no te perdono al destino si te vas, ven quédate conmigo, haz el tiempo como él, no volverás. No te perdono al destino si te vas, ven quédate conmigo, haz el tiempo como él, no volverás, ven por favor, no te perdono al destino si te vas, ven quédate conmigo, haz el tiempo como él, no volverás. No volverás, el tiempo como él, no volverás, se sienten mi compañera, no perdono al destino si te vas, ven quédate conmigo. ¡Gracias! La que cose friega o lava y nada más De enterrada entre pañales Comentar cosas triviales siempre igual Se canso de ser la esposa Abnegada y virtuosa Esa santa que se aburre en un altar Mientras sufre resignada Tus continuas escapadas sin chistar Se canso de ser la amante Que se toma en un instante por cumplir De con otras compartirte Y a pesar de los pesares sonreír Se canso de ser la idiota Que no admite su derrota Y que espera en vano al fin verte cambiar Mientras sufre resignada Tus continuas escapadas sin chistar Y ahora ha encontrado otros brazos Que en sus noches tristes Le acunan el cuerpo con cálido abrigo Es hora de que sepas Trata de olvidarte junto a mí Sabes que siempre la quise Desde mi silencio Y al abandonarte busco en mí al amigo Y espero poco a poco Borrarte de su mente Por mi bien Y ahora ha encontrado otros brazos Que en sus noches tristes Que en sus noches tristes Le acunan el cuerpo con cálido abrigo Es hora de que sepas Que en sus noches tristes Que trata de olvidarte junto a mí Sabes que siempre la quise Desde mi silencio Y al abandonarte busco en mí al amigo Y espero poco a poco Borrarte de su mente Por mi bien Así que ya no la busques Que está viviendo conmigo Ya tiene quien la proteja La mime y respete Que no la busques te digo Así que olvídala pronto Es un consejo de amigo Que si alguien viene a mi casa Que ofende su nombre Se ve la cara conmigo Así que ya no la busques Que está viviendo conmigo Ya tiene quien la proteja La mime y respete Que no la busques te digo Así que olvídala pronto Es un consejo de amigo Que si alguien viene a mi casa Y ofende su nombre Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Duele tanto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo Or in a jungle.